MEDIOSIS 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 se produce únicamente en los organismos reproductores, concretamente en las células que generan las células sexuales o gametos. Se distinguen dos procesos. MEDIOSIS 1 Al final se forman dos células con la mitad de cromosomas. MEDIOSIS 2 Al final se forman cuatro células también con la mitad de cromosomas. Esto permite que al unirse dos gametos durante la reproducción sexual se establezca el número normal de cromosomas de la especie. A continuación veremos el documental completo. La mayoría de los organismos se reproducen por la unión sexual de espermatozoide y óvulo por un proceso llamado fertilización. Estos óvulos de invertebrado están rodeados de espermatozoides. En la unión sexual cada progenitor contribuye con una célula especial formada por el proceso de meiosis. Estas no pueden ser células corrientes porque semejante unión produciría un nuevo organismo con el doble del número de cromosomas normal en la especie. Los cromosomas contienen la información genética que regula las células individuales y todo el organismo. Cada cromosoma contiene numerosos genes que son las unidades de información y para cada especie de planta o animal hay un número específico de cromosomas en cada célula. Los caballos tienen 64, las vacas 38, los gatos también 38, las moscas 8 y los seres humanos 46. Los cromosomas varían en forma y tamaño, pero hay dos de cada tipo. Están formando parejas. Los miembros de cada par contienen información similar pero no idéntica. Son homólogos. Todas las células de los organismos superiores menos las reproductoras tienen cromosomas homólogos. Son diploides. Las células reproductoras, los gametos, son diferentes. Contienen sólo la mitad del número total de cromosomas de cada par. Estas células son haploides. Los gametos se producen en los órganos reproductores de machos y hembras. Cuando un gameto de macho, o sea, un espermatozoide, se une con un gameto de hembra, un óvulo, el proceso se llama fertilización y se produce un óvulo fertilizado, un cigoto. Esta nueva célula es diploide porque tiene cromosomas homólogos, un conjunto del padre y otro de la madre. El cigoto se multiplicará por división celular, crecerá y se convertirá en adulto. Los cromosomas pueden hacer copias de sí mismos. Aquí vemos un cromosoma que ha hecho una copia de sí mismo. Estas dos copias, llamadas cromátidas, unidas por el centrómero, son normalmente idénticas. Este es un par homólogo, dos cromosomas similares compuestos por dos cromátidas idénticas. Los gametos se producen en un tipo de división celular en que el número normal de cromosomas se reduce a la mitad. Esta división celular se llama meiosis. Cada gameto acaba teniendo una copia de uno de los cromosomas de cada par. Esta es una representación simplificada del proceso de meiosis. Fuera del núcleo de la célula hay un centriolo. El centriolo se divide y los dos centriolos resultantes se separan. La materia del núcleo se enrolla formando cromosomas visibles. Muchas fibras conectan los dos centriolos formando un uso. Los pares homólogos de cromosomas se alinean en el centro de la célula. Los cromosomas se separan cuando la célula se divide en dos. En cada célula hay un cromosoma de cada par homólogo. Los cromosomas se desenrollan cuando las células se preparan para volver a dividirse. Durante la segunda división se forman nuevos usos. Los cromosomas vuelven a enrollarse y se alinean en los centros de las dos células. Las cromátidas se separan por escisión de los centrómeros y forman los gametos individuales. Se han producido cuatro gametos. Cada gameto es haploide. Tiene la mitad de cromosomas que la célula original. Los gametos se producen en plantas y animales de células que en una temprana etapa del desarrollo embrionario quedan separadas de las otras células del organismo. Están en órganos especializados. En la mayoría de las plantas los gametos se forman en las flores. El polen, el gameto macho, se produce en las anteras. Los óvulos se forman en los ovarios. Los granos de polen desarrollan túbulos que en la fertilización se extienden hasta el óvulo. En agua de azúcar o en miel se ven crecer los túbulos del polen. De la unión del núcleo del polen y del óvulo surge una semilla, el principio de una nueva planta. En los animales, incluidos los seres humanos, la gametogénesis o producción de gametos tiene lugar en las gónalas. Los machos forman espermatozoides y las hembras óvulos. La meiosis es un proceso continuo, pero por conveniencia se estudia en una serie de sucesos separados. Al prepararse la célula para la meiosis, los cromosomas se hacen gradualmente visibles. Ello se debe a que las largas fibras de los cromosomas se enrollan varias veces sobre sí mismas, cobrando espesor. Al enrollarse los cromosomas, empiezan a reunirse delgadas fibras alrededor del núcleo formando el uso. La membrana nuclear desaparece. Cada cromosoma está compuesto de dos cromátidas idénticas. Cuando las cromátidas del cromosoma homólogo están una junto a la otra, puede haber intercambio de material genético. Esto es de gran importancia en la herencia y se llama entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos se alinean a cada lado de un plano ecuatorial imaginario. Los cromosomas se mueven hacia polos opuestos. Debido al cruzamiento, es probable que algunos pares de cromátidas no lleven ya idéntica información genética. Al llegar los cromosomas a los polos opuestos, empiezan a formarse alrededor de ellos nuevas membranas nucleares y los cromosomas se desenrollan. Muy pronto las dos células comienzan a dividirse otra vez. Los cromosomas se enrollan y se alinean junto a un nuevo plano ecuatorial que está en ángulo recto respecto al primero. Las cromátidas se separan y van a polos opuestos. Como resultado, hay dos nuevas células y cada una es haploide. Se han formado por meiosis de una célula diploide. Se forman sus núcleos y se desarrollan nuevas membranas nucleares. El óvulo y el espermatozoide se producen en procesos ligeramente distintos. En muchas especies, incluida la humana, muchas más células de los machos que de las hembras sufren la meiosis. Puede haber presentes hasta 300 millones de espermatozoides de una vez. En los hombres, la meiosis de una célula sexual diploide forma cuatro espermatozoides haploides. En las mujeres, solo una de las nuevas células madurará, originando un óvulo, mientras que las otras tres degeneran. Durante la vida de una mujer se producen unos 400 óvulos con un promedio de uno al mes durante los años de fecundidad. Desde el punto de vista hereditario, es importante recordar que, aunque las nuevas células tienen muchos genes en común, cada célula es única. Cada una contiene diferente combinación de información genética. ¿Cómo ocurre esto? En los organismos superiores, todas las células, excepto los gametos, son diploides. Tienen dos conjuntos completos de información genética. Estos son los cromosomas de un hombre. ¿Por qué hacen falta dos conjuntos? Porque ello permite la gran variedad humana. Para comprender el porqué de esto, hay que entender que estos conjuntos complementarios de información están en los cromosomas homólogos. Cada cromosoma tiene genes, que son las unidades de información. Cada gene está en un lugar especial del cromosoma. En los cromosomas homólogos, los genes que codifican lo mismo, como el color de los ojos, están en lugares equivalentes. Estos genes codifican lo mismo, pero no son necesariamente idénticos. Uno puede codificar ojos negros y, aunque el gene equivalente también codifica el color de los ojos, puede codificar ojos azules. Ya hay cierta variedad de información genética. Al comenzar la meiosis, cuando los cromosomas homólogos se emparejan, se sobreponen y pueden adherirse en algún punto. Luego, al separarse, tiene lugar el entrecruzamiento. Pueden intercambiarse ciertos segmentos y haber intercambio de material genético. Al proseguir la meiosis, quedan segregados estos nuevos conjuntos de genes. Así, hay un intercambio de genes, una redistribución de conjuntos de información genética entre las cuatro células haploides, los gametos. ¿Qué conjunto de información genética va a cada gameto? Es una cuestión de azar. Cuando ocurre la fertilización, la unión de un gameto macho con uno hembra, los genes que aporta cada gameto se reúnen en nuevas combinaciones. Basándonos en este conocimiento de la genética, usamos la reproducción selectiva para cambiar y mejorar las cosechas con que satisfacer la creciente necesidad de alimentos en un mundo en constante aumento de población. El entrecruzamiento, la recombinación y la fertilización son procesos que hacen posible formar nuevas combinaciones genéticas. Cuando se consideran esos tres medios, el número de combinaciones posibles es inmenso. Es tan grande, que en cada fertilización se crean organismos únicos, verdaderos seres individuales que son similares, pero nunca idénticos, a otros miembros de su especie. ...un nuevo organismo con el doble del número de cromosomas normal en la especie. Los cromosomas contienen la información genética que regula las células individuales y todo el organismo. Cada cromosoma contiene numerosos genes, que son las unidades de información, y para cada especie de planta o animal hay un número específico de cromosomas en cada célula. Los caballos tienen 64, las vacas 38, los gatos también traen íntomas homólogos. Son diploides. Las células reproductoras, los gametos, son diferentes. Contienen sólo la mitad del número total de cromosomas de cada par. Estas células son haploides. Los gametos se producen en los órganos reproductores de machos y hembras. Cuando un gameto de macho, o sea, un espermatozoide, se une con un gameto de hembra, un óvulo, el proceso se llama 48, las moscas 8, y los seres humanos 46. Los cromosomas varían en forma y tamaño, pero hay dos de cada tipo. Están formando parejas. Los miembros de cada par contienen información similar, pero no idéntica. Son homólogos. Todas las células de los organismos superiores, menos las reproductoras, tienen cromosomas. Se establezca el número normal de cromosomas de la especie. A continuación veremos el documental completo. La mayoría de los organismos se reproducen por la unión sexual de espermatozoide y óvulo por un proceso llamado fertilización. Estos óvulos de invertebrado están rodeados de espermatozoides. En la unión sexual, cada progenitor contribuye con una célula especial formada por el proceso de meiosis. Estas no pueden ser células corrientes porque semejante unión produce... Meiosis se produce únicamente en los organismos reproductores. Concretamente en las células que generan las células sexuales o gametos. Se distinguen dos procesos. Mediosis 1. Al final se forman dos células con la mitad de cromosomas. Mediosis 2. Al final se forman cuatro células también con la mitad de cromosomas. Esto permite que al unirse dos gametos durante la reproducción sexual... ...